Nuestro tercer día de actividades, vamos a la comunidad de Caborachica, en ediciones anteriores decíamos que era la ruta de piedra. Aquí hicimos una combinación, un mix entre rutas que habíamos hecho anteriormente, la verdad está muy padre, va a ser de disfrutar, de convivir, la hicimos de cierto modo ya un poquito más relajada, sabemos que la gente va a andar un poquito más cansada, más desvelada, pero sabemos que esta ruta les va a maravillar y que con esta rutita de 85 kilómetros van a llegar de nuevo a nuestro evento de clausura con todas las pilas y a disfrutar del gran cierre que va a ser Taromara VIP. ¡Suscríbete al canal! La verdad, muy chingona la ruta, muy chingona, yo la hice en el 2019 y ahorita la estoy volviendo a repetir. El ambiente muy padre, las vistas, la gente, nos han tratado súper lindo. Así que muy recomendable para todos, vengan a Tarabona. Mi primera vez y luego de nuevo. Cada parada que tenemos, puro paisaje, está súper recomendable. Nos le hemos pasado a todo dar, es muy bonito, unos paisajes muy chingones. ¡Vámonos! 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 La ruta está increíble, los pases, o sea, todo está lindísimo y estoy encantada de estar acá. Está precioso, los paisajes están inexplicables. ¡Haz ir, los máximos, obviamente, los vámonos! ¡Haz ir, los máximos. ¡Y pronto para, losー! ¡Parece que valida esta… ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!